En esta presentación, echaremos un vistazo al formulario 940, que es la Declaración Anual de Impuestos Federales de Desempleo o FUTA del Empleador. A continuación, se muestra un ejemplo del formulario. Esto proviene del sitio web del IRS, que puede find arroba a irs.gov que obtuvimos el 1040 actualmente para 2017. Tiene la misma información en la parte superior que vemos en el 941 que incluirá el número EIN, el número de identificación del empleador, el nombre, el comercio y la nota de dirección aquí. Sin embargo, a pesar de que tenemos una caja de aspecto similar, no es la misma que vemos en las 940, porque se trata de una devolución anual en lugar de una devolución trimestral. Por lo tanto, esta caja incluye cosas que si tuviéramos que modificar la devolución o algunas otras circunstancias especiales, como si fuera la última declaración o algo así, entonces seleccionaríamos los artículos apropiados aquí. Pero no se trata de una declaración trimestral. Eso es lo que realmente queremos recordar aquí, suenan muy similares, por supuesto, uno por los números y dos porque es un formulario de impuesto sobre la nómina. Pero el 941 es en realidad los rendimientos trimestrales. El 940 es el retorno anual. Así que también parece un poco gracioso que el 940, lo que hacemos a fin de año, tenga un número que está antes de los 940 que hacemos trimestralmente. Tenga en cuenta que no están relacionados de muchas maneras diferentes los 940 a fin de año. En otras palabras, tendría sentido que pensáramos que el IRS querría que hiciéramos una declaración 940, una declaración 941 trimestralmente durante cuatro trimestres, y luego volver a resumir esos datos en la declaración anual. De esta forma, el 941 eso no es lo que está sucediendo. Sin embargo, en realidad hay dos tipos diferentes de impuestos con los que estamos lidiando para los 940 y los 940. En otras palabras, realmente lo que está sucediendo para los 940 es que están reportando nuestros principales impuestos, es decir, están reportando el impuesto federal sobre la renta, el seguro social para el lado del empleador y el empleado, y Marecar para el lado del empleador y el empleado. Así que supongo que la razón por la que necesitamos registrar eso trimestralmente en lugar de anualmente, es por su importancia. Ahí estamos registrando los principales impuestos, el 940 en cambio, que solo tenemos que informar a fin de año, solo está reportando el impuesto FUTA, el impuesto federal de desempleo, que es un impuesto mucho menor. Así que realmente lo que está sucediendo aquí es que el IRS está diciendo, oye, vamos a darte un poco de lástima aquí y no te haremos informar esto trimestralmente, sino solo anualmente. Pero si queremos ver los impuestos trimestrales para el seguro social FED y Marecar. Entonces, en otras palabras, este se alinea más cerca de lo que pensamos y sabemos con nuestros impuestos personales, como el 1040 que tenemos que presentar a fin de año. Esa también es una devolución de información que básicamente diríamos, oye, esto es lo que debemos al final del año. Tendríamos que haberlo pagado ya. Y lo archivamos una vez. Eso es similar a los 940 aquí que hacemos para el impuesto federal de desempleo. Si bajamos a los cálculos, entonces tenemos nuestros datos registrados aquí. Estos van a ser nuestros datos de nuestro registro que utilizaremos para rellenar este formulario. 940 estamos aquí en la primera parte. Así que la primera dice, si tuvieras que pagar el impuesto estatal de desempleo en un solo estado, vamos a elegir Nevada. Solo tienes que elegir un estado aquí. Nótese aquí que usted podría pensar, bueno, ¿por qué necesito un estado? Porque es un impuesto federal. No son todos los estados iguales al considerar los impuestos federales, pero tenga en cuenta que los impuestos FUTA, la ley se mezcló un poco con los impuestos estatales, lo que significa que el impuesto FUTA es más bajo si pagó impuestos de Ceuta. En otras palabras, el estado tendría que tener una ley fiscal de Ceuta para pagar a Ceuta para obtener la tasa más baja para FUTA, lo que la mayoría de los estados hicieron, y por lo tanto, en esencia, tendremos una tasa más baja de FUTA. Entonces, cuando piensas en FUTA, realmente estamos aplicando una tasa más baja, una tasa bastante baja, pero solo es aplicable si estamos pagando impuestos FUTA en general. Y eso solo sería aplicable si el estado tuviera un impuesto Ceuta, que, debido a ese requisito, la mayoría de los estados hacen. Así que vamos a elegir un estado aquí. Por eso necesitamos un estado. Y B dice que si tuvieras que pagar el impuesto estatal de desempleo en más de un estado, entonces tendríamos que asegurarnos de que, de nuevo, pagamos el traje para pagar impuestos para calcular el FUTA a la tasa más baja. Y luego 2, dice que si pagaste salarios en el estado, eso está sujeto a una reducción de crédito. Así que tampoco vamos a tratar de eso aquí. Entonces tenemos los pagos totales a todos los empleados. Esto va a venir de nuestro récord de ganancias. Así que tenemos los 241, 206, del registro de ganancias. No va a diferir. Entonces, en otras palabras, podemos tener diferentes tipos de ganancias, salarios, si estamos hablando de ajuste. O ganancias, o si estamos hablando de ganancias de OASDI, podría diferir. Solo vamos a tomar las ganancias totales, generalmente aquí, para las ganancias de FUTA. Lo siguiente dice que los pagos están exentos del impuesto FUTA. En nuestro ejemplo, no tenemos ningún pago exento del impuesto FUTA. La línea 5 dice el total de pagos realizados a cada empleado que superen los 7000. Este número puede ser confuso, porque a menudo no es el número que hemos calculado cuando estamos calculando nuestros cálculos de nómina. En otras palabras, realmente no calculamos la cantidad que estaría por encima de los 7000 para cada empleado, y por lo tanto no se debe usar dentro del cálculo de los impuestos FUTA. Calculamos el número que se incluiría, en otras palabras, los salarios de FUTA para luego podemos usar eso para calcular cuál sería el impuesto FUTA. Así que ya sabríamos los salarios de FUTA, y realmente sabríamos cuál es el impuesto FUTA basado en esos salarios de FUTA, que serían los salarios de FUTA multiplicados por la tasa de FUTA. Así que lo que vamos a hacer es saltar a lo que sabemos, y luego volveremos a este número. Lo que sabemos es que este número 7 de salarios totales imponibles de FUTA es 28000, lo que significa que este cálculo, estos salarios, fueron los salarios de FUTA para todos los empleados que alcanzaron ese límite de 7000, por lo que esto se calcula a medida que sigues aumentando los salarios de FUTA hasta que llegas a ese límite, y luego dejas de calcular los salarios de FUTA. Por lo tanto, tenga en cuenta que los salarios de FUTA serán muy diferentes a los ingresos totales. Será mucho más bajo. La mayoría de los empleados alcanzarán ese límite. La única razón por la que no lo harían es típicamente o las principales razones por las que no lo harían es si fueran despedidos en algún momento del año y nunca llegaran a 7000 o si fueran contratados hacia el final del año. Aparte de eso, la mayoría de los empleados alcanzarán el límite. En nuestro ejemplo, teníamos 4 empleados, y todos alcanzaron el límite de 7000, por lo que solo tenemos 7000 por 4 empleados. 28.000 es nuestro salario, luego vamos a multiplicar eso por la tasa FUTA. Y ahí es donde ya tenemos el cálculo de FUTA aquí. En otras palabras, ya conocemos este número, entonces podemos volver a este número. Si estos son los salarios de FUTA y estos son los salarios totales, entonces todos los salarios por encima del tope de FUTA son solo la diferencia entre los 2 o 241. 206 menos 28000, así que eso es 213, 206, así que luego volveremos a este número, 213, 206, por lo que el IRS quiere leerlo de esta manera. Van a decir que tenemos 241, 206 menos 213, 206, para obtener los salarios de FUTA que realmente vamos a usar, y lo calculamos de esta manera. Básicamente dijimos, oye, ya encontramos los salarios de FUTA. Y no sabíamos cuánto había por encima de FUTA. Así que conocemos estos dos números, 240, 240, 12, 06, menos 28000, y eso nos da el 213, 206 una vez que tenemos eso, entonces la línea 8 dice ataques de comida. Antes de los ajustes, vamos a tomar esa línea 7 veces punto o 6. Así que vamos a hacer ese cálculo 28.000 veces el punto 6. Ese es el 168 y ya tendríamos, probablemente ya podemos tenerlo en nuestra hoja de trabajo. Y tenga en cuenta que, dado que esta será una hoja de trabajo que no forma parte del registro, el registro muestra el pago neto, el salario bruto, al pago neto, y esto es solo un impuesto del empleador y, por lo tanto, necesitaríamos una hoja de trabajo que probablemente se incluiría en el cálculo del registro. Así que ahí está nuestro 168 si continuamos hasta la parte B o la parte 3, que no hay nada en la parte 3. Dice si todos los salarios imponibles de FUTA que pagaste estaban excluidos del impuesto estatal de desempleo. Multiplique la línea 7 por el punto 054. En otras palabras, si hay un problema en el que no colocamos el impuesto estatal de CEUTA, tendríamos que pagar más impuesto FUTA, porque FUTA está vinculado a CEUTA, por lo que si pagamos el impuesto estatal, entonces normalmente tenemos esta tasa FUTA baja y agradable. Si, por el contrario, por el motivo que sea, no pagamos el impuesto de CEUTA, probablemente vamos a tener que pagar más por el FUTA. No vamos a tratar con eso en nuestro ejemplo, luego tenemos la línea 12 ataques de comida después de los ajustes, que permanecerán igual en 168, luego tenemos el monto del depósito, y al igual que los 940, tenemos que asegurarnos de que sabemos la diferencia entre esta cantidad, el cálculo del pasivo, y esta cantidad, que será la cantidad que realmente pagamos. Van a ser los mismos, pero un número, pero vienen de diferentes fuentes. Somos nosotros recalculando el FUTA, diciéndole al IRS, oye, esta es nuestra responsabilidad del FUTA. Entonces ya deberíamos haber pagado. De manera similar a como ya hemos pagado nuestros impuestos cuando reportamos nuestra declaración de impuestos individual 1040 al final del año. En este caso, sin embargo, debería ser exacto, porque es un impuesto fijo, fácil de calcular, ya debería estar pagado. Esto, en otras palabras, es solo una declaración de información, no una declaración que nos va a decir, oye, esto es cuánto debemos y por cuánto emitimos un cheque. Así que vamos a obtener eso de nuestro registro de nómina y, en este caso, de nuestras entradas en el diario. Así que estamos mirando las entradas de nuestro diario. Fue entonces cuando pagamos la nómina. Pagamos 1730 17.073 15 y luego 16.00348 por estas dos entradas del diario, y estamos recogiendo solo la parte de FUTA en este caso, que es esta parte. Así que va a ser una cantidad menor, por supuesto. Así que es el 125 38 y el 4262, si sacamos la calculadora de confianza y sumamos eso, 125.38 más 42.62 obtenemos 168, así que ese es nuestro 168 y esa será la cantidad que irá aquí en nuestro retorno de FUTA. Coincidirá. Será lo mismo y, por lo tanto, no deberemos nada. Pero queremos asegurarnos de que si nos auditan, si vuelven a verificar eso, que este número es nuestro pago, que podamos volver atrás y ver si se han pagado. También podemos ver si han compensado, si han liquidado el banco, y por lo tanto saber si el IRS ha depositado esas cantidades.